El señor Ruiz López, le recuerdo por tiempo máximo de 15 minutos. Sí, gracias, presidenta. Señorías, buenas noches. Señor consejero, no, no está el señor consejero. Hoy debatimos en esta Cámara una proposición no de ley conjunta, presentada por los grupos parlamentarios del Partido Socialista, Unión, Progreso y Democracia e Izquierda Unida, ante la imperiosa necesidad, tanto para los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid como del conjunto del Estado, de paralizar la ley de racionalización y sostenibilidad en la Administración local. Esta mal llamada reforma local, que, como ya he dicho en todas las ocasiones que hemos debatido, no es tal reforma, es una demolición de los entes locales. Esta ley de racionalización y sostenibilidad de los entes locales ni es racional ni es sostenible. El Gobierno central persigue un cambio de modelo de Estado en el que vacía de competencias a los ayuntamientos, sobrecarga sin financiación a comunidades autónomas y abre las puertas a la privatización de servicios y nos presentan una ley que supone un claro ataque a la democracia, un atentado a la calidad de los servicios públicos, servicios sociales, consumo, centros municipales de información a la mujer, formación y empleo. Una imposición ideológica del modelo de Administración local que pasará a ser un mero árbitro del tráfico mercantil y una clara injerencia del Estado respecto al ámbito local. Una ley que dejará sin puestos de trabajo a más de 30.000 trabajadores y trabajadoras en nuestra Comunidad de Madrid que afectará especialmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes que tienen al ayuntamiento como el principal dinamizador de la economía local. Dejará a los ciudadanos y ciudadanas sin los servicios básicos necesarios para su subsistencia. Es un desapoderamiento y vaciamiento de competencias de ámbito local. Esta ley confunde, conceptualmente, servicios mínimos obligatorios con competencias municipales. Se anula prácticamente el ámbito material de la competencia municipal que se regula en el artículo 25.2 de la Ley Reguladora de Bases. Los argumentos que presenta el Gobierno del Partido Popular no obedecen a la reforma que realmente necesitan nuestros ayuntamientos de CEARCE más de 30 años y que vienen solicitando sin que ningún Gobierno haya dado salida a su situación. Se justifican bajo el argumento de la estabilidad presupuestaria mediante la eliminación de duplicidades y la clarificación de competencias. Pero no es cierto, porque de los 8.116 municipios existentes en nuestro país solo 400 tienen problema de déficit. Y, curiosamente, los 8.024 millones de euros que se pretenden ahorrar hasta el año 2019 coinciden casi íntegramente con la deuda acumulada por el Ayuntamiento de Madrid. Como ya dije en la Comisión en días pasados, demasiada casualidad. Ni para evitar duplicidades, porque, señorías, no hay duplicidades en los servicios básicos. Hay competencias compartidas y servicios complementarios que llevan a cabo los ayuntamientos para satisfacer necesidades de la población a la que no llegan otras administraciones, como ocurre en los estados compuestos. Ustedes no pueden medir los servicios públicos solo en términos económicos. Se debe medir también en términos de rentabilidad social. Lo que ha hecho el Gobierno de la Nación con esta ley es lo siguiente. Asestar un golpe a la democracia local. Se resta poder al Pleno Municipal. Se aleja la ciudadanía de la política. Las corporaciones locales, alcaldes y concejales ven condicionada su autonomía y su capacidad de decidir. Dan más poder a las diputaciones. A unas instituciones que no son de elección directa por el ciudadano, pasando de ser una administración de simple cooperación y asistencia a los ayuntamientos. A disponer capacidad de acción y coordinación sobre los servicios obligatorios y necesarios que deben ser gestionados por los entes locales. En el caso de las comunidades autónomas uniprovinciales, como es la Comunidad de Madrid, pasarían a ser estas las que realicen la coordinación de esos servicios locales, sin que los diputados regionales hayamos sido elegidos por los ciudadanos para ese fin. generan un impacto en la estructura local. Los ayuntamientos de pequeños municipios corren el riesgo de quedar reducidos a una mera oficina de tramitación administrativa y los alcaldes y concejales de pueblos menores de mil habitantes, les recuerdo 47 en la Comunidad de Madrid, tendrán más difícil su dedicación al servicio público al carecer de renumeración. Se introduce clasismo en el ejercicio del gobierno de las pequeñas ciudades. Señorías, esta ley, además de lo expuesto, es inconstitucional a todas luces. Les voy a exponer cuatro razones por lo que nosotros apoyamos el recurso de inconstitucionalidad que hoy presentamos aquí. Primero, la vulneración del espacio competencial autonómico. Esta ley invierte radicalmente la doctrina del Tribunal Constitucional en torno al reparto de competencias entre Estado y comunidades, reflejado en el artículo 149.1.18 de la Constitución. Y, por el contrario, el Estado deja de ser garante de la autonomía para municipios y provincias para impedir o dificultar la mejora y ampliación de la autonomía local por las comunidades autónomas. Dos, por la atribución de competencias a las comunidades autónomas a través de la legislación estatal básica. Más allá del espacio competencial autonómico, por la extralimitación de las bases estatales, la vulneración de las competencias autonómicas, la lesión de la autonomía financiera de las comunidades autónomas o incluso la inflación de la reserva de la ley orgánica, para la regulación de las relaciones de colaboración financiera entre el Estado y las comunidades autónomas, merece una atención específica por la novedad que supone en el modelo autonómico la pretensión de esta ley de que las comunidades autónomas asuman la titularidad de competencias municipales relativas a la educación en la disposición adicional decimoquinta, salud, disposición transitoria primera, servicios sociales, disposición transitoria segunda y servicios de inspección sanitaria, disposición transitoria tercera, sin fijar financiación para ellos. Tres, la inconstitucionalidad por lesión de la autonomía local en los artículos 137 y 140 de la Constitución española. Como ya se ha reconocido, el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, la garantía institucional de la autonomía local como garantía constitucional supone La preservación de la institución El derecho de la comunidad local a participar a través de sus órganos propios de gobierno y administración en cuantos asuntos les atañen La interdición de la tutela o control de otras administraciones públicas dejándoles en una posición de subordinación o dependencia casi jerárquica del Estado o de otras identidades territoriales y el derecho a la autonomía financiera. Pero esta ley de racionalización y sostenibilidad no respeta esta configuración constitucional. Primero porque vulnera la primera dimensión de la autonomía local, la garantía institucional de los municipios en cuanto suprime la condición de administración más cercana a los ciudadanos mediante la eliminación del principio de máxima proximidad y lo hace en la nueva redacción del artículo 2.1 y concordante de la ley reguladora de las bases de régimen local. Segundo, establece una diferencia arbitraria entre los municipios según tengan más o menos de 20.000 habitantes imponiendo controles, cargas y restricciones sobre los de menos de 20.000 que no se aplican a los demás población aunque incurran en las mismas conductas como sucede con las prestaciones de servicios por encima del coste colectivo. El resultado no es sólo la creación de dos clases de municipios, de los más grandes y los de menos de 20.000 habitantes, que son los que más hay. Un 95% de los municipios españoles tienen menos de 20.000 habitantes y en la Comunidad de Madrid de los 179 municipios, 145 tienen menos de ese número de habitantes empadronados, sino que estos están abocados a convertirse en meros foros de discusión política sin capacidad de gestionar los servicios públicos, que más allá de la arbitrariedad de la distinción es el desapoderamiento de las prestaciones por sí mismos de determinados servicios mínimos obligatorios. Y tercero, establece mecanismos de tutela, condicionantes y controles de oportunidad por parte de otras administraciones provincial, autonómica y estatal que sitúan a estas entidades locales en esa posición de subordinación o dependencia casi jerárquica rechazada por el Tribunal Constitucional, como ya he dicho anteriormente, más allá de limitar su autonomía financiera. Es decir, señorías, lesionan la autonomía local constitucionalmente garantizada en los artículos 137, 140 y 142 de nuestra Constitución. Y cuarto, inconstitucionalidad por vulneración del principio democrático en el ámbito local. Y para mayor abundamiento en la inconstitucionalidad de la ley, parece claro que más allá de vulnerar el principio democrático del artículo 1.1 de la Constitución o el derecho de participar en los asuntos públicos del artículo 23.1 de la Constitución en lo que se refiere al objeto de este conflicto, se lesiona el artículo 140 de la Constitución, que incluye la opción constitucional por una administración democrática al excluir de las decisiones fundamentales para la vida del municipio al Pleno como órgano de representación en el que están representadas tanto la mayoría como la minoría. En este caso, se está cuestionando el carácter no público de las sesiones de la Junta de Gobierno local por vulnerar el principio democrático y la seguridad jurídica, así como el derecho a participar directamente en los asuntos públicos. Termino, señorías, en la Comisión de Presidencia del pasado día 4, en la comparecencia que solicitó mi grupo de un representante que solicitó mi grupo de comisiones obreras para que nos explicara el punto de vista de sus sindicatos sobre esta ley, el portavoz del Grupo Popular nos decía que no presentamos alternativas. Esto ya es una coletilla de ustedes cuando se les plantea algún tema que no pueden rebatir por lo evidente, como por ejemplo es esta ley. Ustedes que tanto se jactan de que gobiernan por y para los ciudadanos de esta comunidad deberían presentar también recurso de inconstitucionalidad. Más que nada por el papelón que les ha tocado jugar en este cisma que ha montado el Gobierno central. Miren, señorías, nosotros sí tenemos alternativas y las hemos manifestado y explicado aquí siempre, pero ahora les voy a dar una alternativa para esta ley. Hicen al Gobierno de la Nación a su retirada o a una moratoria o paralización mientras que el Constitucional dirime y abran un diálogo con todos los agentes implicados. Señoría, debe ir terminando, por favor. Termino, señora Presidenta. No impongan sin diálogo su mayoría absoluta y sí intenten llegar a acuerdos y consensos. No es posible que todos los grupos políticos, funcionarios, técnicos, catedráticos de derecho constitucional, intelectuales municipalistas, sus propios grupos municipales que están votando a favor del recurso en los ayuntamientos, etc., estemos equivocados. Hagan una reforma de la Administración local contando con los cargos públicos locales para dar sentido y criterio a su función acorde con las necesidades de la población. Precisamente ahora que con la crisis más servicios próximos están demandando y necesitando. Es decir, no piensen tanto en sus siglas y piensen más en las personas. Hagan lo contrario a lo que ustedes plantean en esta reforma y apoyen esta proposición no de ley. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ruiz López. En representación del... Gracias. Gracias.